Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a una nueva emisión de su informativo resumen Cibao con las principales informaciones del norte de la República Dominicana. Y a continuación, el contenido de la presente emisión en titulares. Un adolescente pierde la vida y cuatro personas resultan heridas en el municipio de Castillo, provincia Duarte, al registrarse un ventarrón, el cual derribó un árbol y le cayó encima de un vehículo. Tristeza y consternación embarga a familiares y vecinos de cuatro jóvenes que murieron en un triple choque entre motocicletas. Fuego consumen cenizas a una vivienda en el barrio Cambronal del municipio de Mao, provincia Valverde. En apenas 13 días, el ejército de la República Dominicana, en coordinación con Migración, han devuelto más de 380 nacionales haitianos a su país de origen. En Santiago, la policía le echa el guante a cuatro sujetos por participar en un asalto a un carnicero de venta de carnes de chivo. Vecinos del residencial Lolita en Moca denuncian la tala de árboles amparado por premisos otorgado por el director provincial de medio ambiente Delio Ferreiras. Y no se pierda en la presente emisión de Resumen Cibao, el capítulo número 6 del robo de terrenos en Punta Rusia y la Ensenada. Resumen Cibao y la firma encuestadora medios, análisis y marketing presenta Gracias por estar en sintonía con esta nueva emisión de Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez y aquí están las informaciones con sus detalles. Un adolescente perdió la vida y cuatro personas resultaron gravemente heridas al impactar un árbol que se derribó en medio de un ventarrón ocurrido en el distrito municipal Castillo, provincia Duarte. La víctima mortal respondía al nombre de Oliver Valdés de Jesús, de 17 años de edad, quien falleció a consecuencia de presentar trauma encefálico severo, según diagnóstico del médico legista del Hospital Municipal de Villarriba. Mientras que los lesionados son Rafael Valdés de 62 años y Mercedes Valdés de 67, así como dos menores de 9 años y 15. Cuando vengamos en la calle, vengamos, pero que eso no se vibro, que eso fue como un remolino que se vibro, así fue. Solamente más de última y cinco y paso cuando cayó arriba, así. Un mapolo envuelto en un... un cupé. Un cupé. Ahí cuando el hijo me sacó a mí. Él me sacó para... así por detrás. Pero la cuidad se cerró. Yo salí loco para afuera ahí. Me agarré una manta de cacao, pero yo así. De sangrero, vengamos. Cuando estoy, pues cruzo al otro lado, a ver los otros muchachos. Porque yo no sabía nada. Cuando yo voy, le puse a los dos lados, porque no puse el palo para el otro lado. Dentro. Luego lo brinqué y palo, y cuando lo brinqué, ahí veo uno que está muerto. Uno está más allá ahí, tirado, partido de ahí la columna. Y el otro más allá ahí está. Y el otro está muerto ya. Con una cueva ahí. Como un palo, pero yo para que voy ahí. La policía informa sobre el fallecimiento de un menor de edad y cuantas personas resultaron heridas, entre ellos dos menores de edad, al caerle un árbol al vehículo en la que estos transitaban. El hecho ocurrió en horas de la tarde de ayer en el municipio de Castillo. Oliver Valdés de Jesús, de 17 años, quien falleció a causa de presentar trauma cráneo encefálico severo según diagnóstico médico. Mientras que se encuentran recibiendo atenciones médicas en el hospital público de esta ciudad de San Francisco de Macorís, hablamos del señor Rafael Valdés, de 62 años, y la señora Mercedes Valdés de Jesús, de 67 años, así como también dos menores de 15 y 9 años, todos residentes en el sector Vista y Valle de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Tristeza y consternación se vive entre familiares de cuatro jóvenes que murieron en un triple choque entre motocicletas. Esto ocurrió el pasado fin de semana en el distrito municipal de Pedro García. El trágico accidente se produjo cuando varios jóvenes competían en una carrera clandestina. Dos de las motocicletas chocaron impactando a una tercera, generándose una explosión. Al instante se prendieron. Venía levantando y me pasaron por el lado. Y se prendieron cuando es de que chocaron. En el triple choque fallecieron Yohari Márgaro Marte, de 24 años, Albaneli Martínez, de 21, Rafael Antonio Díaz, de 21, y Joel Gutiérrez, de 21. Según los familiares, los jóvenes regresaban de un río. No era de que compitiendo que iban y ellos venían, ellos venían para la casa. El muchacho era levantando ese motor que iba y ahí venía. Ah, también. Ni bebiendo estaba ese muchacho. El muchacho sano. Y ahí perdieron la vida. El bebé está grave en el hospital. Y perdieron vida a más personas. Aquí no murieron. Ella, el pozo y el niño está grave. Ok. Pero no, 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 gracias a Dios. O sea, hay más accidentados, más golpeados. Pero que está mal hecho por la policía, porque la policía no hay que quiera que lo vea. Entienden, déjenlo que haga su trabajo, sin importar que sea el niño de funcionario, ni de quien sea. Llévenlo para el bote, quiten el motor. La tragedia enluta a cuatro familias residentes en distintas localidades del Distrito Municipal Pedro García, provincia de Santiago. En otra información, un camión propiedad de la empresa gaseosa Coca-Cola impactó frente a una vivienda en el sector Cercadillo de Piloto, provincia Montecristi. La propietaria de la vivienda solicitó el pago de los daños causados por el accidente de tránsito. Se ocurrió hace más o menos hora y media. Esto fue un camión que dejaron cargando unos tineos y un individuo se montó sin permiso, sin saber conducir, y salió el que venía bajando. No pudo observar que camión iba saliendo. Chocaron y perdió el control y entró a la casa. Me asusté a los negros, se me pusieron de punta porque yo había el camión que entró por ahí. Yo me deportí. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, él venía y hice la Coca-Cola. Y el otro estaba dando libertas, como que se iba, pero él no sabe manejar. Una vivienda fue consumida a cenizas. Los propietarios solicitaron y apelaron a la sensibilidad del presidente de la República. Esto ocurrió en el barrio Cambronal del municipio de Mahó, provincia de Valverde. El incendio se originó cuando la vivienda estaba sola. Sus habitantes se encontraban en un velorio y cuando regresaron, las llamas eran incontrolables. Imagínate, una cosa irreparable. Y que pueda que se repare porque la vida continúa. Y, fíjate, este pueblo me conoce, que siempre me ha visto trabajando. La gente, donde quiera, maestro, maestro. Fíjate, por aquí, pero es porque me ven trabajando, pero es con mis dos brazos que yo vivo. Yo no tengo finca, ni vaca, ni eso. Pero este pueblo, todos los años yo tengo, me ve que ando cultivando trabajo y más o menos con alineamiento. Al lugar se presentaron cinco unidades de los cuerpos de bomberos de los municipios Mahó y Esperanza. Nicolás Rodríguez y Altagracia Medina, propietarios de la vivienda siniestrada, apelaron a la sensibilidad de la población porque se quedaron con las ropas que tenían puesta. A las autoridades, que por favor, me ayuden con mi casa, que se me quemó. No me quedó nada. Por favor, que me ayuden para yo hacer mi casa. Estábamos cumpliendo con un muetorio. Entonces, pues nada, vamos a ver si este pueblo conoce a uno. Gracias a Dios tengo 63 años, no tengo ningún enemigo. Eso tiene un precio. Un llamado a las autoridades para la ayuda. A las autoridades, a ver, que nos ayuden en esto. La vivienda estaba ubicada en la calle 7 del barrio Cambronal, del municipio Mahó, provincia Valverde. Que se robaron la casa de Ramón Reynoso en Punta Rusia, en la escenada, y que se la entregaron al general Juan Carlos Torres Robiú, del Sestul. He hablado personalmente con la magistrada Miriam Germán. Le dije, dentro del Ministerio Público hay cuatro delincuentes. Que el Estado es cómplice de esta mafia. Que defiendan a esa comunidad. Que no permitan que el mal triunfe. Recibimos en el demócrata al gran amigo Amadeo Peralta, un hombre de los tribunales, pero sobre todo del país. No se le puede seguir dando golpes. No se puede seguir destruyendo. Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao. Y ahora estamos en la sesión Actualidad Entre Líneas. Con el doctor Valcácer, David Valcácer Castillo. Doctor, nosotros hemos abrazado la lucha de la justicia social. Y hoy estamos en el capítulo número 6 de la serie El Robo de Terrenos en Punta Rusia y la Ensenada. Sí, que lo sepa la región norte. Exacto. Que lo sepa el país. Que lo sepa el presidente de la república. Que lo sepa la procuradora general de la república. La línea editorial de este programa, de Resumen Cibao, va en esa dirección. De defender los mejores intereses de la comunidad. Y hay una comunidad que se llama Punta Rusia, La Ensenada, donde hay un entramado mafioso. ¿Cómo le llamaríamos entramado? Porque hay un entramado del Falcon, Falcón, ¿verdad? Falcón, el Pulpo. Hay otro que se llama Los Pulpos. ¿Cómo se llamaría lo que está ocurriendo en Punta Rusia? Este caso, la Procuraduría General de la República es que tiene que ponerle nombre. Porque también hay que decir que se han hecho, ante la denuncia que nosotros hemos venido realizando a través de este programa y otros medios que nosotros representamos en la zona norte, y también la denuncia grave que ha venido realizando el doctor César Amadeo Peralta. Incluso la de ayer, la que nosotros transmitimos, él habló con nombre y apellido de los que están formando esa confederación, ese consorcio, como sea, como uno quiera llamarlo. Organización criminal. O organización criminal. Sí, señor. Lo mencionó con nombre y apellido. Entonces, el Ministerio Público, a través de la Procuraduría General de la República, como lo ha estado haciendo, esos operativos que ha venido haciendo en contra de la corrupción, en contra del narcotráfico, ahora usted tiene que hacer el Ministerio Público, hacer una operación, operación terrenos, vamos a decir. O sea, llamar a jalar a la justicia esos legisladores o ese legislador que ha estado robando a diestra y siniestra terrenos propiedad de humildes campesinos que han estado labrando la tierra por años y que son propiedad, los terrenos propiedad del Estado Dominicano. ¿Y cómo es posible que ante un Ministerio Público que se llama Independiente, sin vínculos políticos ni partidista, bueno, vamos a investigar profundamente para que esos que son denunciados a través de este programa y que son denunciados por el doctor César Amadeo Peralta, que se abra un proceso de investigación para que determine si realmente la denuncia que hemos estado haciendo a través del programa y la que ha estado haciendo Peralta tengan... Entonces, si hay culpabilidad que se ha llevado a los tribunales de la República. Porque ha habido una profunda investigación desde hace varios meses. Es más, desde el principio de este nuevo gobierno, donde hemos denunciado, y el mismo doctor Amadeo Peralta lo ha dicho, hay un legislador, un legislador que es el protagonista de esa trama mafiosa que hay en contra de los, ¿cómo se llama?, de los pobladores, de los que han sido asentados por el Instituto Agrario Dominicano, que le han robado la tierra, que le han robado sus propiedades. Pero doctor, oye, la denuncia no solamente... Hay una situación muy difícil ahí, ¿eh? La denuncia no solamente son de nosotros, porque nosotros lo que somos portavoz de los reclamos que hacen las comunidades, a través de esta serie, hemos recibido llamada telefónica de propietarios de terrenos de más de 20 años que han tenido que salir del país, porque este grupo de vándalos, encabezado por el diputado Gregorio Domínguez, han tenido que marcharse, porque un terror, pero también lugar teniente de este diputado, que hoy están del lado de la comunidad, han estado denunciando. ¿Usted vio el atropello que recibió una ciudadana norteamericana por personeros de ese diputado? Entonces, esto no puede seguir así, señores. Autoridades del Ministerio Público, encabezado por la Procuradora General de la República, Miriam Germán, para que esto pare, y para que se abra una investigación exhaustiva con relación a ese robo claro y evidente que se ha estado cometiendo en contra de los terrenos de Punta Rusia y la Ensenada. Terminamos diciéndole a la señora Procuradora General de la República que ese entramado en Punta Rusia, la Ensenada, está encabezado por un legislador del Partido Revolucionario Moderno, que se llama Gregorio Domínguez Domínguez. Ese señor hay que investigarlo y ella tiene la posibilidad de solicitarle a la Suprema Corte de Justicia un juez especial para conocer este caso, ya que ese señor goza de la inmunidad legislativa. ¡Adelante, pueblo! Nosotros no le dejaremos solo. Bueno, pues continuamos con el desarrollo del programa Resumen Sivar. Que se robaron la casa de Ramón Reynoso en Punta Rusia, en la Ensenada, y que se la entregaron al general Juan Carlos Torres Robiú del Sestul. He hablado personalmente con la magistrada Miriam Germán. Le dije, dentro del Ministerio Público hay cuatro delincuentes que le están... Cómplices. Cómplices de esta mafia. Cómplices graves. Que defiendan a esa comunidad, que no permitan que el mal triunfe. Recibimos en El Demócrata al gran amigo Amadeo Peralta, un hombre de los tribunales, pero sobre todo del país. No se le puede seguir dando golpes, no se puede seguir destruyendo.